Realmente es un gran desafío que me toca acá en la Cámara Baja. Realmente es importante el trabajo que vamos a llevar adelante. Creo que es un grupo muy conciliador el que está acá, ocupando ahora estos cargos. Así que la verdad que es feliz que podamos trabajar juntos con consenso y con nuevos proyectos, como es el tema justamente del desarrollo, la inclusión, que es importante para la sociedad. Es un desafío y por supuesto como siempre seguir respondiendo a la ciudadanía de Corrientes. Así que yo creo que esto es todo un compromiso con el pueblo de toda la provincia. ¿Cuál cree usted que va a ser el punto focal en el cual quiere enfocarse en esta gestión? Bueno, la verdad que como yo vengo del área de la salud, ya que soy médica oftalmóloga, me interesa mucho por supuesto esta área, pero también trabajo mucho con el área social. Así que son dos áreas a las que me voy a abocar y con mucho, te diría, entusiasmo, compromiso, trabajo. Bueno, la verdad que grandes expectativas uno que se dedica a esta tarea política, que muchas veces es denostada, pero que requiere un gran esfuerzo, no solo de uno, sino de toda la familia, porque hay un constante apoyo de la familia para dejar, digamos, muchas cosas de lado que uno tiene que dejar en pos de esta vocación, que es la vocación política. Las expectativas, sobre todo en relación a la cuestión de género, desgraciadamente quedé como la única representante del género en nuestro bloque, que es el bloque de la primer minoría. Así que bueno, vamos a tratar de trabajar fuertemente en esos aspectos y que creemos que tenemos muchas iniciativas en ese sentido que deben ser tratadas en la Cámara.